Estoy aquí en el módulo 4 y quiero añadir una serie de herramientas al módulo Así que subo y luego a mano derecha está este botón que dice Turn Editing On Que me permite accesar una serie de herramientas Voy ahora al módulo 4 Pueden ver que hay un lapicito que me permite editar el texto y también el título Pero quiero añadir una actividad o recursos En este caso será un video de captura Le doy Add Y me sale, esto es encasillado Pongo aquí el nombre que será un video introductorio Y me permite acceso aquí a las herramientas Así que oprimo eso y introduzco en sí la dirección Ennegrezco la dirección Pido un enlace hacia ese video El link URL es que se completa De nuevo insertando la dirección del video Lo inserto, así que ahora hay un enlace hacia ese video Bajo la página Y luego pido Save and Display Y van a ver el video aquí para ustedes Y hay un video aquí para ver el video aquí para Archie ¡Gracias! ... ... ... Gracias.